buenos días buenos días gente mañana de hoy son las 8 de la mañana y ya vamos camino a memphis tennessee así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy estamos en la cuarenta en eeuu y todavía estamos en el estado de alcanzas hoy es día de conducir pero por lo menos 10 11 horas empezaron los problemas bien bien grave ya tengo varias ideas en la cabeza miren esto se explotó la goma 42 de jose pablo no sabemos ni cómo diante se explotó y él no tiene respuesta ni colín tampoco yo tengo respuesta y atrás es 35 tengo un plan que lo voy a decir ahora sacó la goma 40 mía pongo la 35 le doy la 40 mía a él pero hay que sacarla del aro porque este aro es cinco tuercas y aquel aro ocho tuercas no tenemos herramientas no tenemos nada voy a ir a menfis a ver si consigo una goma 40 para comprarla pero tengo acá arriba y me tengo vaca si no esta es la idea empezaron los problemas y los planes de mañana murieron ahora sí esto se puso feo gente falta poquito para llegar a menfis pero pero podemos seguir hoy sábado una goma aunque sea usada necesito un gato highleaf para sacar la goma del verlo necesito un gato para levantar el quip vamos a ver qué va a pasar vamos a ver qué va a suceder la goma del no sirve para nada se hizo canta está podrida o algo así así que una hora para harbour freight y una hora para mirar son dos y faltaría comprar la goma llegamos aquí a tractor soplay en donde vamos a ver si tienen gatos highleaf así que vamos a bajarnos a ver yo siempre los he visto ahí eso mismo parece dale que lo deje y estamos buscando un gato highleaf yo sé que aquí los venden y venden bastante herramientas para mí que no hacen falta voy a llamar a jose pablo a ver si nos llevamos de esta pira yo tengo para entregar la moto pero funciona para sacar la goma sin esto no hay quien saca esa goma de un verlo el día ni menos en la cajetera ahora el problema es que yo no puedo conmigo así que nos dice que no deje que es no que no zy i las manos ya deje de grabar no ya deje de grabar costó 160 billetes bueno ya tenemos nuestro gato a la parte de atrás ahí y un penetrante para tirarle a la goma para que sea un poco más fácil para sacarla ahora vamos a buscar la parte más difícil de todo esto de donde sacamos una goma 40 o 37 o 42 9 usadas lo que aparezca vamos para memphis bueno y para la gente que me sigue bastante hace muchos años que saben que yo fui la persona que llevó los rock bouncers a puerto rico los tubulares de acá de eeuu hace muchos años atrás y uno de ellos el presidente de la federación se llama clave de una tienda aquí en meses y acabo de hablar con él pero él está en un evento de buggy que están corriendo el problema es que no hay quien vaya a la tienda voy a ir a donde quiera que haya y por lo que sea a ver si aparece una goma la cosa que yo quisiera una como usa porque para que quiere una queremos una buena 40 si ni siquiera se la vamos a usar para llegar y de josé paro se va a un puerto rico para hacer una transformación así que pues las 42 mil se van se van las 42 veces y hay que pensar sacarlas de gris también no podemos hacerme lo mismo qué bonita la ciudad de memphis ahora una vez que crucemos este puente ya estamos en tennessee y el río que está abajo es el río mississippi el bus pro shop mira lo que hay parece una pirámide vamos a visitar ahorita vamos todos estos problemas bienvenido a tenerse la búsqueda esa goma en el patrón seguido bueno vamos a ver si aquí hay algo he ido a varios cintos de grabado y le hacen unas preguntas a uno que si tengo que suspensión a una goma 40 mira es la verdad que esas tiendas fue wilson una basura de tienda tanto guille que se dan de que son las tiendas más grandes de los estados sonidos y lo primero que me dijo no hay que ordenarla y esperar a que llegue mañana tanto guille de la mierda de tienda for wheel parts por eso no ves un sticker ni un cajón en mi loco de una tienda es tan grande y tan millonaria son esas tiendas deberían tener cosas ahí que les resuelvan a las personas al momento como ahí el negocio de clay vamos para el país de los ahora son 29 minutos para spider off road está cerrado pero yo estoy hablando con el dueño de la tienda para ver si puede mandar a alguien no sé quién a que me abra porque según me dijo que tiene mickey thompson 40 josé pueblo quiere que le lleve dos pero vamos a ver cómo yo puedo meter dos gomas 40 aquí encima de la caseta bajar las o algo para que camine tumba y todo atrás pero camina parejo así que vamos a ver y no sé qué vamos a hacer con la goma vieja porque uno no puede dejar eso así como una basura a menos que aparezca un zafaco por allí bueno y un poquito aquí de lo que está sucediendo me acaba de llamar el cliente que está tratando de conseguir a alguien que nos pueda abrir la tienda goma 40 tiene no sé si ya lo dije si me dice que lo peor que puede pasar es que el papá tenga que ir a abrir y no tenga que esperar como 40 minutos y lo que el papá vaya abre y si no él está en Oklahoma que también está terminando el evento que está corriendo ahora mismo y viene y me resuelve ya los muchachos sacaron la goma vamos a poner un videito ahí de lo que estaban haciendo para que ustedes vean que están ellos ahí experimentando dime dime qué hago factor tiempo ya mira sabes qué me importa aunque pasemos el día completo resolviendo pues pero tenemos unos planes brutales para mañana qué pena como quiera vamos a resolver yo preocupado no estoy de una manera u otra porque saben cuál es el otro plan que dije no sé si ya lo dije le pongo la goma 35 a la clave y le saco la 40 y se lo dio a José para apoyar pero la bomba va a estar así y el de él también así que vamos a ver qué pasa estamos viendo a ver cómo hacemos para zafar el arroz hemos zafado la llanta y el velo vamos a ver si logramos zafar despegarla completamente ahí pudieron ver que están intentando ellos sacar la goma ¿verdad? prácticamente sin herramienta pero como quieran van a tener que hacerlo porque yo pues no puedo hacer fuerza a sacar la goma y les voy a explicar cómo ustedes van a aprender también para que vean de una vez voy a hacer un video total de cómo sacar una goma de ahí ustedes van a ver aparte en casa cuando llegue acuérdame pero ahora vamos a enseñarle a José Pablo y a Colín cómo hacerlo pero la anilla no podían sacarla tienen que dejar la anilla puesta todavía pero vamos a dejarlo que ellos se entretengan porque van a ser tres horas o tres horas y medio cuatro en lo que ellos regresen así que se entretengan por ahí por abajo en lo que yo llevo estamos por aquí ya casi llegando a Spider Off-Road vamos a ver dónde será debe ser un edificio de estos que está por aquí ah ya lo vi esto es como un taller de Mercedes y todo pero ahí está la tienda mírala allí Spider Off-Road Performance así que vamos a ver les voy a explicar a la gente estoy aquí en el taller de Clyde a la parte de atrás he estado hablando con él he caminado todo esto que está por aquí buscando una goma bastante grande hay más grande dentro del edificio hay goma por montones pero nadie puede venir a abrirme me voy a llevar esta goma 37 y con esta vamos a venir hasta aquí y entonces aquí vamos a montar una goma nueva así que esto se puso para algo ahora vamos a ver cómo vamos a llevar esta goma cómo se irá a ver ese cajo con 37 y 42 ganas tengo de de treparla aquí yo no puedo este paso yo aquí ni tú y llenito de agua por día aquí hemos hecho la madre del enjedo a ver si esta goma no se cae con el camino no debería así que vámonos para ver qué resolvamos con esto cuando estábamos casi ya por irnos llegó el papá de Clyde y ahora tenemos que volver a bajar la 37 para montar una 40 así que vamos para allá esta es la mercedez garaje ¿verdad? sí, eso es guau no te vas a ver muchas mercedes en mi vida juntos come on Otis Nespresso come on un panel de mercedes por eso hay tanto mercedes en la parte de afuera bueno, big lady that don't roll no like jam enemy no 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 así bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde fue? Allá como a media milla. Fuimos a buscar. ¿Pero cómo montaron la goma? Esa no la acabé. ¿Cómo montaron una goma 42 adentro de aquí? La metimos a medio, a medio, en la parte de atrás y la amarramos. ¿Y Magari se quedó con el ciclismo? Se quedó con el ciclismo. ¡Ah, ya! Ya me gusta. O sea, dispuesta a lo que sea. Así es que es. Por eso andamos, mira ahí Galdín y yo, juntitos así. Aquí es un ciclismo. Como un poco sale. Vamos acá. Estamos camping ahí. Bendita bomba. Que también lo tengo, por favor. Para camarón. Preguntos. Vamos acá. Es que yo no, casi que estuviera la puerta a entrar. Ah, es que le dije bueno. Lo que lo estábamos. Dale, dale. Dale, dale. Y cuando ya hubo una vez. Me hubo una vez, la rueda de 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 la rueda. ¿Puedo veras? Sí, y una tiene... Sí, no ves, boludo. Mira, aquí, vente. Oye, pero yo la veo. Y no grabamos como le llamamos a la concha. Ya, eso ha sido espectacular. Gente, se perdieron esa acción, mira, porque cuando no grabamos... Es que uno tiene la cabeza metida en la concha. Estábamos viendo cómo resolver. Pero, ¿te quieres echar a la barra o...? No, todavía no, todavía no. No, un brincoleo. La mente yo. ¡Ay, no puedo! Mira la mano. Mira que tú estás dígito ya. Aquí estamos, vamos. El destornillador grande aquí por acá. No, no, ella baja. Baja, pero ella baja. Y si ella se esfuerza, ella baja. Si no, la tenemos que sacar del pasto y ponerle en una cosa cristiana. Pero esa goma, esa goma baja. Es más difícil bajarla. Vale, Colín. ¡Ahí está! A Colín le pasa desde 4. A Colín le pasa desde 4. Tiene que venir el tiempo. Mira, tú sabes que... Si tuviéramos un cubito. Era brutal. Un cubito. O sea, de una paila. Sí. Es fácil. No. Es para levantar, no. Es para levantar. Ah, la torre, la torre. Y le ponemos... Algo encima. Algo encima. ¿Va a coler? Sí. Ahí. Está bien, pero vamos a hacer una cosa. Aparte, aparte, ahí te vas a alcanzar. Lo que tiene que ir a lo subir. Bueno, ponemos esto abajo, ¿eh? Ahí debajo. Es que hace falta más cosas. Mira, para poder levantarla... Llevántalo. Claro, claro. Ahí. Ahí. Acomode la noche. Todavía pide un poquito más de pita más. Vamos a ver qué le metemos. ¿Tú dices como para que se aline? Sí, sí. Hay aquí. ¿Le metamos esa tapa? ¿Qué tapa? ¿Esta? No. No. Porque tiene que tocar el aro solamente. Déjame pensar que yo tendré por ahí. Vamos a ver si el wok nos resuelve. Y como ya está muy bastante guayado... Vamos a volar. ¿Sabes qué? Si lo pones del otro lado. Para que llegue la presión. Para que se aline esté aquí. Pero, 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 pero. Espera, espera. Ahora tenemos que entre los tres alzar la goma. Y bajamos el aro poco a poco. ¿Dónde metemos el W45? No, no, no. Vamos a levantar la goma porque no toce la goma. Suavecito. Espera, hermano. No, no, no. Tiene que ser los tres a la misma vez. Ahí. Es que la olla está mal. O sea, la base que tenemos abajo no funciona. Pero tú entiendes lo que yo te quiero hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que quiero es montar la caja. Exactamente. Mientras la goma no toque el piso, ella va a entrar ahí. Si no, no lo guía. Nadie saca la goma. Y para que quede mejor. Donal. Donal, vamos a ver si la Yeti funciona para otra cosa que no sea para enfriar. ¡Ay, Donald! Ahora sí, ahora podré ir. Ahora sí, vamos. Bueno, si el aro llega a tocar aquí, vamos a ver. Sí, yo. ¡Ah! 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 ¡Qué show! Dios quiere y esta goma no sea de esas malas. ¿Tienes martillo de casualidad? Sí. Y aquí va a estar acá. Si no, las herramientas. Es que no se ha metido. Sí, ahí va. Dale, Colin, no, yo no puedo darle. Mira, hay que darle sobrecito por aquí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bien. Bien. Cosa para ahí. Vamos a meter, Colin. ¡Uy! ¡Uy! Mira, los tornillos. Ahora se faltan tornillos. Esa misma forma. Los tornillos han faltado. Ah, está. Está bien. O sea, está arriba con este de los que quiero descartar. Tornillos. De los más. Mira para que aprendas. Y después digas que te enseñó otro por allá. Es muy chope los videos. Para aprender. Pero para eso los hacemos. Para que no digas que sabían hacerlo. Ah, ese truco yo lo sabía. Este, damos otra llave. ¡Papá! ¡Uy! ¡Papá! ¡Papá! Está bien, está bien. ¡Papá! 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 ahora dame el desalmador como tú lo dices casi casi 4 o 5 pulgaditas trabajo quitárico entre 3 esta es la parte más peligrosa llegó el momento de sacar las llaves y que no se nos salga la boca sabes que esa llanta la bolsa no quedó bien montada cuando quitamos el peldox una parte se había estirado acá dale bien poquito por aquí suavecito está bien vamos a meterlo largo bueno yo voy a abandonar el área voy para allá cuida el baño ya estamos bastante ya estamos bastante 35 libras y bajada aquí a 25 y yo creo que ahí estamos más o menos pareja qué lindo se ve con Mickey Doncho, mira le dame la pistolita no la medimos al lado de aquella, ¿viste? no me la olvidó está bien yo sabía que íbamos a resolver desde el momento uno que sucedió esta mañana yo sabía que iba a resolver de una manera u otra cinco horas tomó todo esto pero resolvimos gracias a Dios siempre está conmigo y siempre me ilumina ahí para que pueda pensar en cómo hacer esas cosas bueno y echamos gasolina y ya estamos otra vez en camino hacia la tienda esa, ¿verdad? Tractor Supply a devolverle el High Lift que no lo usamos 160 dólares que no va a quedar con ese gato y menos de esa marca y podemos continuar no sé qué va a pasar el día de hoy hasta dónde llegaremos así que pues vamos a ver qué sucede aquí ahorita estamos en la tienda Tractor Supply devolviendo el gato no hay ningún problema dijeron que sí, todo bien aquí venden una ropita bien bonita bueno, bueno, bueno y no nos vamos a quedar con las ganas de entrar al Bus Pro 8S en forma de triángulo de pirámide así que voy a llevar a los muchachos ahí y él me sabe vamos para allá van a disculpar la suciedad de mi cristal pero es que tengo que grabarlo miren el Bus Pro que cosa bestial y la carretera se llama Bus Pro Drive esta gente compran todo para que puedan entrar a su tienda que increíble la tienda estoy desesperado por estar adentro y grabarla desde adentro de verdad que espectacular, ¿sabes? de verdad que sí Bastante esto está lleno de gente y el techo de la pirámide es un mirador yo no sabía hay que ver si hay que hacer una fila brutal comprar allá o como es hotel check-in diantre mira un hotel y todo este bus Pro Shop yo creo que es el más brutal de todos los Estados Unidos y hay peces y todo ahí dentro lo mejor es que no hay música y adiante mira cómo están los peces ahí diantre mira qué grande aquel mira por dónde viene mira ¡Gracias! 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 Definitivamente el Bass Pro Shop más espectacular que he podido ver yo de todos los que he visitado. Y yo últimamente dejé de visitar estas tiendas para ir a entrar. Como que uno la ve tanto y tanto y tanto que no le da tanto ánimo de ya seguir entrando. Pero esta tenía que entrar y hay otra más en otro lugar que no me acuerdo dónde. Tengo que también ir a verla. La verdad que está muy muy bonita y es un hotel. Todo eso que se ve ahí son habitaciones de hotel. Me había prometido de que solamente iba a entrar a la tienda a grabar y no iba a comprar nada. Pero acabo de ver algo brutal gente. Colín está cogiendo uno. José Pablo está así de llevárselo. Y yo también me llevé uno. Miren qué chulería. Para freír en la casa de uno afuera. Algo bien chulería. Trae la olla y todo. Ahí hace unos chicharrones. Hace unas alguitas. ¡Ay, bendito! De verdad que se vuelve uno loco. Hay que irse de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sáquenme de aquí, por favor. Y terminamos todos comprando la misma estufa. Así que vamos a ver cuándo llegará el día en que la vamos a probar. La de José Pablo en Costa Rica. La de Colín en un Overland cerca de usted. Y la mía en casa. Alitas fritas y chicharrones. ¡Ay, vaya cosa rica! ¡Porbelly! Eso es lo que voy a hacer ahí. Y de Alfonso tiene un canto de porbelly en casa. Así que de Alfonso, si están viendo el video. Aquí no vamos a comer el porbelly. Pero cuando llegue esto a Puerto Rico. Por la Gladys. Yo no voy a chifiarlo. Lo meto dentro de la guagua y... Vamos para allá. Bueno, y ahora sí ya estamos montados en la Gladys. Y gente, yo no sé si este video está suficientemente largo o qué. No sé nada todavía en estos momentos, ¿verdad? De todo lo que ha pasado el día de hoy. Ha sido un día muy pesado. Tiene un hambre increíble, increíble. Y el cuerpo me pide como que pollo... Yo quería asado, pero pues pollo aunque sea del que sea. Así que nos vamos ahora a dirigir para una ciudad que se llama Gatlinburg. En Tennessee. Nosotros despedimos el año ahí a Lynn y yo. Y quiero llevar a Colín. Quiero llevar a José Pablo. Son seis horas de aquí a allá sin parar. No vamos a llegar. Pero mañana sí. Se los voy a enseñar. Vamos a ir a los Great Smoky Mountains. Para que ellos lo vean y todo bien bonito. Y después de ahí nos vamos para Atlanta. Y se acabó lo que se daba. El lunes de lavo el vehículo. Y el martes de regresar para Puerto Rico. Que estoy desesperado por estar ya en la tienda metida en el taller trabajando. Así que nada. Vamos a ver que no pasemos nada el día de hoy. Si no pasa nada, pues no creo que sigamos grabando. Si pasa algo, pues grabamos. Vamos allá. Yo no iba a grabar. Aquí nos vamos a parar en un restaurancito que se llama Patty's Restaurant. Porque yo estoy antojado de pollo frito. Vamos a ver si está bueno. Y me voy a afeitar mañana de cumpleaños. Echando más gasolina. Yo creo que yo no grabé ni la comida, ¿verdad? Estaba bien buena. Bien bueno. Un pollo bien bueno. Estamos echando gasolina, como dije. Y ahora continuamos, gente. Hoy hasta las 11 de la noche obligado para poder llegar mañana a la meta. Y Arlene aquí a la hora. Estamos cruzando la ciudad de Nashville, Tennessee. Nashville. Próxima ciudad, Chattanooga. Y de ahí seguimos por ahí para arriba. 11 de la noche. Y ya estamos muertos, descansados. Y hay que buscar donde dormir. Ya se acabó la guía ayer. Nos faltaron dos horas y media para la meta. Nos faltaron dos horas y media para la meta. Suscríbete al canal.